El motivo de la movilización, como sabéis, ha sido la detención de cinco activistas de la sociedad civil que estaban participando en labores para conseguir materializar el desarme de ETA de manera ordenada, de manera clara, de manera tajante e irreversible. Y, por lo tanto, nos hace incomprensible la actitud tanto del gobierno español como del gobierno francés. Nos parece totalmente inaceptable e irresponsable que se pongan trabas a lo que debería ser algo deseado por todos y todas. Reivindicar que se ponga fin a esos obstáculos, reivindicar que se den pasos en ese desarme, que se den pasos en la resolución, que se den pasos en la paz, y plantear tanto el compromiso de la sociedad civil como la necesidad de que tanto el Parlamento de Navarra como el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca y los respectivos gobiernos se impliquen en esas tareas. El motivo de la concentración que realizamos hoy es, bueno, el primer punto sobre todo, felicitarnos por la puesta de libertad de las cinco personas pertenecientes a la sociedad civil que han jugado un papel a la hora de facilitar el desarme de ETA. La segunda idea sería, sobre todo, centrar en la necesidad de que ese desarme se produzca. Volvemos, en este caso, a dirigirnos al Estado español y también al francés para que faciliten ese desarme, que sea un desarme ordenado, que sea controlado y que sea seguro. Nosotros creemos que este es el punto final, en este caso, que tiene que traer como consecuencia la consecución de la paz. Y la tercera idea sería también dirigirnos a las instituciones propias, en este caso a la Comunidad Autónoma Vasca y también al Gobierno de Navarra, en medida que tienen competencias en materia de seguridad, que de alguna manera también, y dentro de sus posibilidades, faciliten también el proceso de desarme. Y yo creo que la última idea, sobre todo, ratificarnos es en nuestra apuesta por la paz, en nuestra apuesta en que esto acabe de una vez y, sobre todo, también en la retirada de los cargos de las personas que, aún estando libres, todavía siguen manteniendo cargos contra ellos.